Llenas tu vida con el Espíritu Santo No te llenes con cualquier cosa No busques lo que te daña Tu satisfacción viene al estar en comunión con Dios Al ser lleno del Espíritu Santo cada día Busca, obedece y desea su plenitud y presencia hoy Efesios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida En cambio sean llenos del Espíritu Santo Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes Y haciendo música al Señor en el corazón Buscar la llenura del Espíritu Santo satisface nuestro ser Cuanto más nos llenamos, más frutos de amor, paciencia, paz y gozo vamos a tener Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios para tener victoria Y para llenarnos debemos buscar a Dios El hábito de enfocarnos en el Señor nos lleva a recibir todo lo que Él tiene para nosotros Comer y beber de su palabra, recibir la luz de su presencia en oración Es el poder que cambia nuestras vidas Cuando comienzas a llenarte del poder de Dios Te sientes satisfecho y ya no necesitas estar buscando con qué llenarte En Romanos 8.6 nos dice que andar en el Espíritu es vida y paz Debemos buscar la bendición de Dios en todo momento Amar su presencia y palabra Decidir ser obedientes para dejar toda obra de perversión y engaño Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Procurar que el Señor nos guíe en cada decisión Nos dará una vida de seguridad Certeza y paz en todos los aspectos de nuestra vida Oremos así Padre Celestial Lléname cada día más de tu Espíritu Santo Quiero obedecer tu voz Adorarte en todo momento Obedecer tu palabra Busco tu voluntad Para tener éxito en todo lo que hago Lo creo y recibo En el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias!